¡Vamos! ¡Vamos! 弟弟, 替你玩過山車 ¡Vamos! ¡Vamos! 弟弟, 你的銅資料是值得減的 乖 弟弟, 阿娟, 平安 阿娟, 沒孩子了嗎 謝謝 是Sir, 麻煩你 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 你怎麼樣 阿娟, 我去哪裡了 謝謝 我的孩子 是Sir, 麻煩你 謝謝 謝謝Sir 你怎麼樣 阿朗去哪裡了 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Muy bien! ¡No se limpa! ¡No se limpa! ¡La de las dos! 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 ¡Lueve! Los hombres Sua a suerrante, no hay que no ir. Parece que cada uno de los porcentaje está cerca. Siete cinco. Pero yo al acaeo, esta es mi peor. Acaeo. Acaeo. Ya que me atropecamos, no me atropecamos. Acaeo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mira, tú eres un maldito Yo pensaba que hay un maldito Hay un maldito, hay un maldito Hay un maldito ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? A orcio ¿Qué es lo que se ha hecho? queda theña diario ¿Qué es lo que no me habfasto? ¿Qué es lo que se爆an? Tía Pearl ¿Qué些 leverage? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 送給你, 我真的忘了, 生不生日也沒關係 在香港我沒有身份, 全香港只有你生日紀錄 知道了 你沒有理想的嗎 有, 我打算稍後搬去冰島那邊 那個冰端雪地, 你看他夠冷, 起碼見到光 我問過了, 那裡二十四小時都有陽光 我看有, 起碼見到光 那種�湯 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!